Bien, vamos a ver entonces ahora las consonantes, ¿sí? Nosotros cuando estudiamos el alfabeto hicimos una breve descripción de cómo se escribían y cómo se pronunciaban. Ahora vamos a ver un poco más en profundidad. Consonante en griego, consonantes en particular del plural se dice symphona, ¿sí? Es decir que también es el equivalente griego de nuestra palabra consonante, ¿sí? Recuerden que pone significa con su sonido y este prefijo sim significa con. Así pues estas son las consonantes. Ahí como vemos hay cuatro tipos de consonantes que son las oclusivas, las dobles, las continuas y las similantes. Vamos a ver ahora en qué consiste esta clasificación. Las consonantes no oclusivas son aquellas que tienen el sonido cerrado en sí mismo. Son las que más necesitan de una vocal, ¿sí? Para hacerse sonar, para hacerse sentir. Se dividen en tres tipos que son, por el tipo de, es una clasificación de tres, este, tipos que son por el sonido que se produce, ¿sí? Así tenemos oclusivas sordas, cuyo sonido es cerrado, muy cerrado, es decir que es como una especie de golpe sonido de sonido, sonido, ¿sí? Las sonoras que se puede prolongar, ¿sí? Y las aspiradas que vienen, está involucrada una aspiración. Ahora vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Sí? Y así mismo este cuadrito que me encargué de armar es una clasificación basada en el aparato, en la parte del cuerpo que involucramos para hacer el sonido, ¿sí? Así que tenemos tres tipos de consonantes que son las guturales, las labiales y las dentales, ¿sí? Es decir, acá tenemos una clasificación según el sonido y aquí tenemos una clasificación según el aparato fonador, por así decirlo. así pues, las oclusivas sordas, vamos a ver cuáles son. La oclusiva sorda que es gutural, ¿sí? Es la capa, que tiene sonido de K, por eso es gutural sorda. La sorda labial es la pi, T. Y la mental sorda la T, la taba. La oclusiva sonora es, en el caso de las guturales, es la rama. Sonora gutural, rama. Sonora labial es la beta, ¿sí? Y la sonora dental es la delta. Y por último tengo las oclusivas aspiradas, ¿sí? La gutural es la ji, la labial es la fi y la dental es la zeta. Si ponen ese sonido de zeta español. Después tenemos las consonantes dobles, que son una combinación de dos consonantes, ¿sí? La doble gutural podemos tomarla como la xi, ¿sí? Es la unión de K más sigma. Después, la doble labial es la psi, es decir, unión de pi más sigma. Y finalmente la doble dental, que es una combinación, no de delta más sigma, sino al revés, de sigma más delta, que es z, la zeta. Bien. Ahora vamos a ver, entonces, las consonantes que se llaman continuos, porque su sonido se puede alargar y son las que menos necesitan, por así decirlo, de un apoyo vocálico. Se dividen en dos tipos, que son las nasales y las líquidas, ¿sí? La nasal labial es la mi, la mi. Y la nasal dental es la ni. Y la nasal gutural es lo que se llama la gama nasal. ¿Cuándo aparece esta gama nasal? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una combinación de gama, gama, ¿sí? Yo no pronuncio g, sino que pronuncio m, ¿sí? Como en la palabra castellana hongo. En griego tenemos un nuevo ejemplo que es la palabra ángelos, ¿sí? Ángelos, que significa ángel o mensajero. La otra combinación en la que aparece esta gama nasal, sí, fíjense que la primera es la gama nasal. La segunda gama es una gama común y corriente, ¿sí? Yo lo pronuncio ángelos. La siguiente combinación es gama capa, ¿sí? Por ejemplo, cuando digo árbol, anjela, anjela, ¿sí? Que es ancla, ¿sí? Yo digo án'kira, lo digo a-g-a-qu-ira, ¿sí? Es importante tener en cuenta este sonido. La otra combinación posible es gamma-xi, que yo puse como, por ejemplo, pronuncio N-J en manjar. Y también cuando aparece la combinación gamma-xi, por ejemplo, la palabra que significa esfinge, que es Sphinx. Así pues, tengamos en cuenta que la gamma-nasal aparece aquí, en estas combinaciones de letras. Bien, pasemos entonces a las consonantes continuas líquidas, que son básicamente dos. La lambda, que suena como L, y la ro, que elegimos que puede ser fuerte o suave. La ro fuerte aparece a inicio de palabra, y como vamos a ver, se marca con Espíritu Áspero. Ahí encima. Vamos a ver después lo que es el Espíritu Áspero. Y también puede aparecer a medio de palabra doble R. Estas dos grafías indican un sonido de R fuerte. Eventualmente, esta doble R, ¿sí?, puede escribirse con Espíritu Suave la primera y Espíritu Áspero la segunda. Vamos a ver después en qué consiste esto de los Espíritus. Mientras que el sonido de R suave se conserva cuando aparece una sola R en medio de palabra, o a final de palabra. Y nos queda con último la similante, que es la única consonante líquida, que es la sigma. Estos serían todos los tipos de consonantes y su clasificación. Esto nos puede servir, tal vez no tanto para precisar cuestiones de pronunciación, pero sí para identificar algunas cuestiones que tienen que ver con fonética líquida. Eso es todo con respecto a las consonantes.